Tras aceptar su responsabilidad en múltiples hechos delictivos, el juzgado quinto penal del circuito especializado de Medellín avaló el preacuerdo pactado entre las partes y condenó a tres integrantes de la organización criminal Los Machacos que delinquen en la comuna 5 de la ciudad de Medellín. La Fiscalía pudo establecer que los integrantes de esta organización delincuencial son los responsables del desplazamiento de siete familias del sector y de dos jóvenes menores de edad, que se vieron obligados a abandonar el barrio porque se negaron a ser parte de la estructura criminal o porque rechazaban los actos delictivos de esta. Los cabecillas de la organización, John Mario Gómez Hurtado alias Poseto, Sergio Armando Valencia Vargas alias Checho y Edwin Andrés Riazgos Avendaño fueron condenados a 20, 8 y 6 años de prisión respectivamente. Los condenados deberán responder por los delitos como doble homicidio, desplazamiento forzado agravado, extorsión, constreñimiento ilegal y concierto para delinquir agravado. Gracias. 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 Gracias.